en el vídeo de hoy vamos a ver las invasiones inglesas en el río de la plata porque los ingleses en 1806 y 1807 desean venir a invadir el territorio del río de la plata bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de ecos de la historia antes de comenzar invitamos a darle me gusta el contenido a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo pero primero para entender este suceso hay que mirar el contexto de europa qué es lo que está pasando en 1800 a 1810 en los países europeos bueno napoleón está invadiendo gran parte de estos países construyendo un imperio propio que se lo conoce como el imperio napoleónico un imperio que tuvo duración desde 1804 hasta 1815 y está dominando gran parte de europa como gran líder político tiene rivales y amigos entre los rivales vamos a encontrar a gran bretaña poderosa potencia europea también para este momento y que tiene una aliada más bien secundaria que es portugal y que también se va a poner en contra de francia y por el otro lado tenemos como aliado hasta 1808 españa ahora bien cuál es el primer golpe que va a establecer napoleón contra gran bretaña va a ser un bloqueo continental a qué nos referimos con un bloqueo continental va a excluir a los ingleses de poder comerciar realizar diferentes operaciones mercantiles por el resto de europa y esto no tiene otro objetivo que arruinar a gran bretaña de financiera y económicamente además es un golpe muy duro porque en este contexto gran bretaña está atravesando una revolución industrial entonces necesitan mercados en donde colocar estos productos que están saliendo de sus fábricas e industrias entonces no queda otro que gran bretaña tenga que buscar mercados hacia otras partes del mundo porque en europa no lo va a conseguir ahora bien porque la vista de los ingleses va a ir hacia buenos aires que lo que pasa en buenos aires esta época como es buenos aires porque va a ser invadida todos sabemos que la buenos aires de este momento de 1800 no es la buenos aires que conocemos sino que es una ciudad de tipo colonial que está gobernada por las autoridades españolas bueno si vemos las imágenes de la época son bastante desalentadoras ya no vamos a conseguir una ciudad como las industriales europeas sino más bien vamos a ver este panorama si lo que sí tiene buenos aires es un flamante puerto si está colocado al frente del río de la plata en donde es entrada de diferentes embarcaciones comerciales como también de llegada de personas que entren y salen del territorio y esto es buenos aires es un conjunto de aproximadamente entre 20 y 25 manzanas y todo lo demás es campaña entonces qué es lo que resulta atractivo para los ingleses para venir a invadir esta pequeña ciudad bien vamos a responder esta pregunta varias cuestiones buenos aires tiene ventajas de tipo geopolíticas tiene un lugar estratégico si uno mira el mapa de argentina sabemos que buenos aires tiene salida inmediata hacia el río de la plata primero y después hacia el mar y esto también permite conexión con otros digamos con otros países que están en el otro lado del océano entonces es un lugar estratégico si en donde poder poder realizar diferentes operaciones mercantiles con diferentes partes del mundo y si vemos esta posición puede comerciar con países que están en áfrica países que están en europa hasta porque no países que están en el norte de sudamérica como de norteamérica otra cuestión es la importancia comercial buenos aires es una zona en donde se reúnen las rutas comerciales del atlántico y pacífico relacionada con la anterior es un punto de reunión si de circuitos mercantiles mundiales y también hay que entender que es la capital de el virreinato del río de la plata que se había creado en 1776 y que dentro del territorio se reúnen todas las rutas comerciales territoriales de este virreinato pero tiene una desventaja como vimos recién en las imágenes no está muy bien preparada en lo militar es vulnerable porque la corona de españa no se ocupó hasta este momento de crear tropas regulares un ejército regular ni tampoco de invertir en milicias locales organizadas entonces lo poco que había en seguridad estaba destinado a resguardar la frontera contra el indígena en dentro del territorio entonces los ingleses van a ver una posibilidad para invadir estos mercados virreinales del río de la plata y también dominar los mercados en sudamérica bueno comencemos las invasiones inglesas no son un solo momento es un periodo de varios meses y vamos a tener dos invasiones vamos a ver la primera que sucede a fines de junio de 1806 se la reconoce como la reconquista si ustedes miran el mapa que el los ingleses vinieron por obviamente por océano y desembarcaron en las costas de lo que hoy es kilmes 1600 soldados desembarcaron al mando de los británicos popham y bereford y avanzaron sin más hasta la capital de la ciudad de buenos aires y tomaron el fuerte la defensa de la ciudad inmediatamente la las autoridades locales ya sea el cabildo y la audiencia de buenos aires van a jugarle lealtad porque se vieron invadidos y no pudieron hacer demasiado para impedir este avance asimismo el virrein del momento que es el virrey sobre monte no tiene mejor idea que reunir todo el tesoro real que estaba acá en la ciudad y llevárselo hacia la provincia de córdoba con la excusa de querer reorganizar tropas para enfrentar a los ingleses entonces buenos aires queda totalmente desprotegida frente a los ingleses y estos avanzan sin problemas a conquistar la ciudad ahora bien qué pasa en la sociedad popular cómo toman este avance de los ingleses tenés dos lados primero tenés que mirar a la digamos a la élite criolla y española de buenos aires qué es lo que hace frente a los ingleses como lo hizo su autoridad también le van a jurar lealtad es más los van a recibir con los abrazos abiertos a los ingleses les van a ofrecer diferentes tertulias fiestas hasta van a querer pretender que las señoritas de alta sociedad se casen con estos generales que vienen a invadir la ciudad así que por el lado de la alta clase no va a suceder demasiado ahora bien qué es lo que pasa en los sectores medios y bajos bueno no van a ver con buenos ojos la invasión de los ingleses entonces empiezan a generar digamos acciones simulacros de secretos para tratar de empezar a armar una resistencia contra el bando inglés entonces la población se comienza a armar desde comerciantes artesanos y sectores bajos empiezan a preparar diferentes estrategias para afrontarlos empiezan a preparar lo que había armas usadas acondicionamiento de diferentes armas de guerra que ya existían en el territorio también se empiezan a excavar los túneles secretos para realizar emboscadas también se hace un llamamiento popular a hombres sí que pudieran controlar un arma y quieran enfrentar a los ingleses por eso se llaman de los diferentes partidos de la campaña de buenos aires en este momento más o menos hablamos de los partidos de morón pilar y luján dispongan hombres a venir a defender la ciudad sí entonces tenemos dos panoramas mientras que la élite criolla o la élite española no hace demasiado frente al alabanza inglés el pueblo se empieza a armar porque se empieza a armar porque esto va a traer un gran descontento social imaginen ya éramos en colonia de españa porque otro país europeo va a querer invadirnos no entonces y además la inacción del virrey que es que había huido con el tesoro real vamos a empezar a ver personalidades destacadas y estos van a ser santiago de lineares juan martín de puerredón martín de álzara son quienes que van a organizar las milicias voluntarias muchas de estas personas no están aquí para reorganizar un ejercicio tienen otro tipo de intereses como ya sea realizar diferentes negocios en la ciudad pero ante la invasión de los ingleses no va a quedar otra que llevar a cabo una organización de milicias y éstas van a ser voluntarias no van a ser obligatorias y se va a hacer un llamamiento a todos los sectores medios y bajos de la población local y ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo eran estas milicias pero esto es lo que permite expulsar por primera vez a los ingleses del territorio por eso en agosto de 1806 son expulsados y lograron su capitulación y rendición bien cómo son estas milicias voluntarias que es lo más importante de la organización de contra las invasiones inglesas bueno primero tenemos que hablar de los ingleses para demostrar digamos esta superioridad militar que traían claramente van a ser muy superiores a lo que se va a organizar acá en la ciudad recordemos que eran alrededor de 1.600 soldados que vienen al mando de dos de dos comandantes ingleses les dejo este texto para que pongan stop a este vídeo y lean un poco cómo eran los uniformes de infantería si se los va a reconocer en las imágenes de la época con estos uniformes de color rojo sí y traían digamos un armamento mucho más avanzado recordemos que inglaterra es una potencia europea en esta época entonces claramente los regimientos ingleses eran preparados eran tenían cierta experiencia y también tenían armamento digamos especializado pero tenemos que también reconocer cómo se arman las nuevas milicias populares quiénes son esas milicias que van a expulsar a los ingleses y justamente va a ser mérito de linears aparte de su dirección en la lucha contra los invasores la organización de estas tropas para hacer frente a cualquier tentativa de ataque entonces vamos a ver cómo eran primero lo destacable que ya lo dijimos antes es que las milicias populares son estos populares entonces se invitó al pueblo a concurrir voluntariamente a organizar la defensa de la ciudad no es que se impuso a la fuerza a las personas a participar de estas milicias y esto es muy destacable porque muestra digamos una voluntad del pueblo de querer defender por otro lado la legión patricia por ejemplo tenía más de 1300 efectivos y estaba comandada por el coronel cornelio saavedra y también estuvieron integrados por nativos de buenos aires e indígenas el cuerpo de los úsares estaban comandados justamente con por puerredor un cuerpo formado también por porteños y también estaban los diferentes cuerpos españoles que entre todos reunían más de 8.000 hombres para afrontar a los ingleses una cuestión totalmente contraria a los ingleses es que va a ser difícil reunir armas y equipo para lograrlo se va a traer diferentes recursos de las diferentes partes del virreinato por ejemplo pólvora de chile se va a traer se va a aprovechar el material tomado también a los ingleses en estas emboscadas que van a realizar contra ellos y también recibieron municiones traídas desde el perú para confeccionar los uniformes cuyos colores principales eran el azul y el blanco se va a utilizar el paño capturado en dos nombres mercantiles inglesas y también se adquirieron productos de contrabando a diferentes mercaderes británicos lo importante a destacar acá es que se había armado el pueblo local y esto fue una preocupación para las autoridades locales y españolas porque significaba si una resistencia contra la autoridad europea y esto lo había previsto sobre monte temía de que esto trajera diferentes consecuencias que después las vamos a ver en 1810 bien a destacar dentro de las invasiones inglesas es el rol de una destacada mujer que va a ser manuela hurtado de pedraza heroína dentro de las invasiones inglesas porque luchó en la reconquista de buenos aires en 1806 es una mujer que luchó cuerpo al cuerpo con un soldado inglés al que terminó desarmando y su papel fue reconocido por el comandante de las fuerzas de buenos aires santiago de linier quien la declaró como heroína distinguida con el grado de alferés con goce de sueldo les dejo acá a la derecha el reconocimiento que hace de esta mujer bien segunda invasión los ingleses no se quedan atrás y vuelven a invadir entre febrero y julio de 1807 pero tenemos que reconocer ahora una una buenos aires mucho mejor defendida que la que la anterior vez en este nuevo arribo se va a establecer en montevideo y en buenos aires o sea los ingleses quisieron arremeter con más fuerzas y van a arribar en dos puntos buenos aires está mucho mejor preparada y nuevamente santiago de linears y al saga se van a poner al frente de las milicias que ya están mucho más preparadas y con cierta experiencia finalmente el 6 de julio va a producirse la derrota inglesa de estas invasiones hay un importante resultado a diferencia de la primera invasión en en esta hay que tener en cuenta que el virrey sobre monte ya va a ser destituido por las autoridades locales que son el cabello y la audiencia de buenos aires y no por el rey español y quien va a ser el encargado de reemplazar a este virrey va a ser santiago de linears el encargado de organizar las milicias y esto es importante y una innovación porque no es el rey de españa quien va a poner a la autoridad local sino las propias autoridades de américa empieza a haber un digamos un dejo de autonomía en cuanto a decidir cómo organizar el territorio y esto va a ser los primeros pasos para empezar a haber en el territorio que va a ser necesario una separación de españa y una futura independencia por eso podemos considerar las invasiones un hecho tan dental en cuanto a defensa de soberanía y defensa del territorio en contra de invasores extranjeros este fue nuestro vídeo de hoy hasta la próxima entrega